Muchísimas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, 24 de diciembre del año 2017, se va el año, un año difícil para la vida de los argentinos, un año difícil para la vida de los seres humanos en esta casa nuestra, la Tierra. Cuando sufrimos por la llamada grieta nuestra, en nuestra comunidad, en la Argentina, uno piensa, pero ¿sabés la grieta que hay en Estados Unidos con los que aman a Trump y con los que no lo pueden ni ver? ¿Sabés la grieta que hay en España donde un catalán te dice no soy español, soy catalán? Y ya hemos visto. ¿Sabés la grieta que hay en Londres? Mirá lo que te estoy diciendo, Gran Bretaña, te hablo de Londres. La grieta que hay entre los londinenses, entre los que se quieren ir, que se quieren quedar peleados por el Brexit. ¿Qué le pasa al hombre? ¿Qué nos pasa a los seres humanos? El terror que tenemos por los anuncios de una probable guerra con un señor en Corea del Norte y con un señor en los Estados Unidos, dos hombres difíciles que tienen un gran poder, no el poder verdadero, un poder circunstancial, que pueden llegar a tener el repudio de la humanidad toda si hacen lo que dicen que piensan hacer. Tanto el presidente de los Estados Unidos como el presidente coreano. Son muchos los problemas que nuestros jóvenes están viviendo. Tienen todo un camino por delante y no quieren eso. La humanidad no quiere guerras, no quiere divisiones, no quiere grietas. El odio, escribí, porque escribo pavadas, para un ser muy querido, que odia por política, que estúpido. Escribí, el odio lastima tu corazón y nunca tiene razón. Porque la vida, si el sentido de la vida fuese el odio, ¿acaso supuestamente no somos todos o casi todos frutos del amor? De un hombre y una mujer que tal vez después se rompe o no. Pero seguimos siendo el fruto de lo que fue ese amor. Y si somos el fruto del amor, ¿cómo podemos odiar? El que odia vive envenenado, amargado. Y el odiado, naranja. ¿Me odias? Me parece, creo, que en esta fecha, donde nos sentamos a la mesa esta noche, aun aquellos que durante el año tal vez no nos vimos, aun aquellos a los que tal vez no queremos tanto, aun aquellos a los que por determinadas circunstancias de la existencia y del pasar que por la vida no estamos separados. Venía pensando algo que me pasa. Tal vez le ocurre lo mismo. Mi hija se separó del esposo. Hace unos años. Como uno pertenece a otra época, fue un gran dolor. Uno no ingresa como padre a la alcoba. Es un tema de ellos. Para nada. Y suele ocurrir en la sociedad argentina, cuando hay una separación, divorcio, o separación nada más, que en algunos casos se convierten en una guerra. a los que de alguna manera involucran, mandando al psicólogo a los hijos por sus decisiones. Digo decisiones, entre comillas. Lógicas. Entonces, eso aconteció durante el primer año entre mi hija adorada y mi yerno adorado. Guerra. Ahora, gracias a Dios, cada uno con su vida son amigos, pretendo, en función del que fue el fruto de ese amor en algún momento determinado, que es mi nieto. Y mi nieto que sufrió el otro día se me cayó una lágrima en el cole porque es, estaba en el cuadro de honor. Porque ve que esa relación como debe ser entre seres humanos es civilizada y amorosa también, entre comillas, entre el padre y la madre. ¿Y saben qué? Me fui caminando y dije, mi yerno, que no es más mi yerno, no es más mi yerno, pero no lo puedo sacar de mi familia porque es el padre de mi nieto y él no me puede borrar a mí porque yo soy el abuelo de su hijo. entiéndase lo que les manifiesto como un hecho de vida nada extraordinario. Pero el que fue esposo de mi hija, mi yerno, le guste a él, me guste a mí, seguirá siempre siendo mi familia. es el padre de mi nieto y si yo no le gusto yo soy el abuelo de su hijo. Nos vamos a ver siempre hasta el final de nuestras vidas. Qué lindo sería mirarnos, abrazarnos y continuar cada uno su camino, pero somos, hay lazos que la ley corta, la ley, pero que son indisolubles, yo seguiré siendo el abuelo del hijo de mi yerno y él seguirá siendo el padre, nada menos que lo que hoy como abuelo adoro más que a mi vida que es mi nieto. Gracias Jesús en esta Navidad por hacerme comprender tal vez, tal vez no es así, pero vos que sos un revolucionario del amor me estás haciendo comprender a esta altura del partido, de la vida lo que debe ser mejor para cada uno de nosotros. Puede sonar soberbio esto, que Dios me perdone si se entiende así. La modalidad de esta segunda ronda es verdadero o falso, el tema es energía solar. Vamos a ver un informe que está buscando este programa el quinto y último finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Energía solar, no se lo pierda. El sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el hombre ha utilizado desde los albores de la historia, puede satisfacer todas nuestras necesidades si aprendemos cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama sobre el planeta. La cantidad de energía que el sol vierte diariamente sobre la tierra es 10.000 veces mayor que la que se consume al día en todo el planeta. Además, la radiación solar es la causante de los diferentes ciclos naturales precursores de casi todas las energías renovables. En efecto, la radiación solar es la principal y la más abundante de las energías renovables. Históricamente, el sol ha sido una de las principales fuentes de energía utilizada por los hombres para producir calor. Este aprovechamiento es conocido como energía solar térmica. Mediante una conversión fototérmica, la radiación solar se transforma en calor que principalmente se utiliza para agua caliente sanitaria y calefacción. Más recientemente, a partir de los programas espaciales de los años 50, se ha desarrollado otra tecnología de aprovechamiento solar, la energía solar fotovoltaica que transforma la radiación solar en electricidad. Otra forma empleada tradicionalmente es la arquitectura solar pasiva o arquitectura bioclimática, la cual intenta aprovechar al máximo la radiación solar para iluminación y calefacción, mediante una adecuada orientación, diseño y empleando correctamente las propiedades de los materiales y elementos aislantes. se trata en definitiva del aporte de soluciones constructivas que permitan que un determinado edificio capte o refleje la energía solar según la época del año a fin de reducir las necesidades de calefacción, refrigeración o iluminación. En las últimas décadas, la energía solar ha tomado un impulso extraordinario, especialmente el mercado de la energía fotovoltaica, cuya potencia instalada ya supera los 300 gigavatios en todo el mundo. China es actualmente el mayor productor mundial, seguido por Estados Unidos. Nuevas tecnologías prometen generar una revolución fotovoltaica. Un equipo de científicos de China ha desarrollado paneles solares capaces de generar energía también en días de baja insolación, incluso con lluvia, niebla o de noche. Estamos en tema, siempre dicen lo mismo porque estamos en tema y ustedes en sus casas también. Preparála. Todas las posibilidades son tuyas a ver si tienes suerte y te toca lo que... ¿Sabés? ¿Cuál eliges? La dos. Duquesa dijo, atención amigos, atención pampeanos, te ha tocado grandes plantas de energía solar fotovoltaica, ¿sí? Afirmo, como si fuese así vos dirás si es verdadero o falso, la planta de energía solar Kamuti en la India fue construida en dos años. Esto, Lara, es verdadero o falso? 30 segundos, tiempo. falso. Correcto. Fue construida en solo ocho meses. ¿Qué tal, Franquito? ¿Bien, Franco? Bien, sí. ¿No te molesta el Franquito porque somos más chicos? Somos muchachos. Señor artista, bueno, Lara te ha dejado la uno, la tres, la cuatro, la cinco y la seis. ¿Por cuál te decides, amigo mío? La cinco. La cinco, dijo. Atención, a vos, Franco, te ha tocado la energía solar en el mundo. Afirmo, Japón es el tercer productor mundial de energía fotovoltaica. Esto, Franco, es verdadero o falso? Atención, chaqueños, 30 segundos, tiempo. Verdadero. Correcto. ¿Qué tal, Tania? ¿Bien? Bien. Con una sonrisa muy grande, las sonrisas abren puertas, tendrán todas las puertas abrían para ti, amiga mía. Bueno, tus amigos Franco y Lara te han dejado la uno, la tres, la cuatro, la seis, la tercera ronda comienza contigo. La cuatro. Cuaterno eligió Tania, atención, Santa Fe, los captadores solares térmicos. Te he tocado, eh? Afirmo, la superficie absorbente de un captador solar térmico en general es una placa de color negro. Esto es verdadero o es falso, Tania? 30 segundos, tiempo. Es verdadero. Correcto. Hacemos una pausa inmediatamente después vamos a dar inicio a la tercera ronda de esta semifinal que es la quinta que va a la búsqueda entonces del quinto finalista de la competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Hoy es 24 de diciembre del año 2017 y nos sentamos a la mesa católicos, no católicos, de cualquier religión, ateos, gnósticos, lo que fuere y todos sentados a la mesa pasamos un momento como debiéramos feliz. Con la llegada de un Señor para los que creemos que vino a iluminar nuestro camino cargado de imperfecciones pero necesitamos esa luz y ese camino ¿no le parece? No se pierda lo que viene. Agradecemos a la Intendencia de General Manuel Campos La Pampa encabezada por Mario Aníbal Roth por hacer posible que María Lara esté hoy con nosotros. Transportel Patagónica una empresa protagonista en la interconexión Pico Truncado Esperanza Río Turbio Río Gallegos realizando las obras del tramo de 280 kilómetros entre Esperanza Río Turbio y construyendo la estación transformadora Río Gallegos Transportel Patagónica eficiencia, esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina. Otec Soluciones Integrales para el transporte y almacenamiento de aguas. Coto una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto yo te conozco ahora conocenos vos. El Instituto de Capacitación de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias favorece el desarrollo personal de los trabajadores del agua y el saneamiento logrando para ellos el crecimiento laboral y la optimización de políticas del sector con profundo contenido social. Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta quinta semifinal esta búsqueda del quinto finalista la gran final es la semana que viene bueno está llevándose a cabo en una confitería la confitería Santa Teresita son amigos son ejemplos por seguir es un gallego que vino a la Argentina a laburar muy fuerte a darnos ejemplos de laboriosidad y su familia está su hijo están sus nietos ahora continuando con su trabajo gente laburante gente honesta gente buena así que es un placer y no les cobro nada por decir esto aunque usted no lo crea no le cobro nada tienen ellos la responsabilidad social empresaria de acercarnos hace unos años sanguchitos para todos los participantes en casi todos los lugares donde nos vamos bueno tercera ronda minerales metalíferos minerales metalíferos uno de los participantes creo que fue Tania me dijo que el tema era medio difícil vemos un informe ilustrativo Tania Franco Lara y ustedes en sus casas sobre el tema atención país podemos imaginar un mundo sin metales podemos imaginar un mundo sin hierro para vehículos o herramientas sin cobre para transmitir energía sin acero para grandes construcciones y maquinarias tan importantes han sido los metales para el desarrollo de la humanidad que le han dado nombres a momentos históricos era del cobre era del bronce era del hierro desde el punto de vista del desarrollo colectivo la nuestra fue denominada la civilización basada en los metales los metales son elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad poseen alta densidad y son sólidos a temperatura normal con excepción del mercurio además son maleables dúctiles poseen tenacidad y resistencia mecánica ¿cómo se obtienen estos valiosos metales de la naturaleza? el hierro el cobre o el oro se encuentran en la naturaleza en forma más o menos pura y en ese caso se los denomina metales nativos pero cuando se requieren cantidades importantes de ellos o cuando no existen en forma natural deben ser obtenidos a través del tratamiento de los minerales que los contienen es así que hablamos de minerales metalíferos que son los que se procesan para obtener un determinado metal la metalogenia estudia las concentraciones naturales de metales y otras sustancias minerales analiza sus mecanismos de formación su distribución geográfica y su edad a partir de ese conocimiento define las guías para las búsquedas de yacimientos los procesos de separación del metal son diferentes para los distintos minerales y han variado mucho a lo largo de la historia los metales cuyos minerales se descomponen más fácilmente con el aumento de la temperatura fueron los primeros en obtenerse la metalurgia del cobre y del estaño tiene varios milenios mientras que por el contrario la obtención del aluminio a partir de la bauxita una arcilla muy pura se remonta a apenas 200 años y fue necesario contar con energía eléctrica para lograr su extracción en forma económica y eficiente los jóvenes participantes de hoy han estudiado las características de los metales más importantes como el hierro el cobre el aluminio la plata el oro el zinc el plomo el cromo entre otros y nos ayudarán a conocer un poco más sobre ellos estamos en tema ¿cómo están jugando ustedes en sus casas? Tania ¿preparada? no me dice que divina muy bien bueno pero ha estudiado mucho no está preparado pero ha estudiado mucho bien ¿cuál eliges Tania? el número dos número dos ha dicho Tania si te ha tocado el acero decimos amiga con imágenes el acero es la aleación de hierro con carbono es la aleación más usada en toda clase de industrias y actividades la pregunta que te hago es ¿a qué temperatura debe templarse el acero para aumentar su flexibilidad? ¿250 grados centígrados? ¿500 ¿700 o tal vez 3.000 grados centígrados? 30 segundos tiempo ¿250 grados centígrados? ¡Correcto! con la cabecita tiraste un no y dijiste 250 inmediato eso es para el análisis si es que alguien tiene que hacer análisis de la comunicación de la comunicación muy bien linda ¿qué tal Frankito? bien bueno Tania tu amiga Tania te ha dejado uno, la tres, la cuatro, la cinco y la seis ¿cuál es tu decisión chaqueño? cocinero ¿cuál? cocinero dijo ¡jajaja! lunfardo porteño lunfa bueno hay una cadena de lunfardo después vamos a hablar fuera de cámaras las aleaciones metálicas es el tema amigo mío el hombre realizó mezclas de metales logrando aleaciones desde la prehistoria con la evolución de la metalurgia se desarrollaron muchas más aleaciones te pregunto ¿con qué metales se logra el peltre? esto lo voy a saber leyendo escuchándote vos plomo, estaño y níquel cobre, zinc y níquel cobre y estaño o zinc, plomo y estaño tienes 30 segundos tiempo Franco cobre, zinc y níquel cobre, zinc y níquel sin plomo y estaño que era una ronda no pasó naranja amigo mío bueno Lara tu amigo te ha dejado Franco la 1, la 3, la 4 y la 6 ¿por cuál te decís? la 4 la 4 cuaterno y a vos te ha tocado el manganeso el manganeso es el metal que más se usa para elaborar ferroaleaciones casi todo el manganeso que se explota se destina a la industria siderúrgica quiero saber cuál de los siguientes minerales es una mena importante de manganeso gornita casiterita garnierita o brunita 30 segundos tiempo Lara braunita braunita correcto dentro de los instantes en el próximo bloque vamos a presentar a un científico argentino que sin salir del país logró 14 patentes internacionales este señor se llama Gabriel Rabinovich queremos reiterar un reportaje que le hiciéramos hace dos años y medio a Gabriel Rabinovich después de ese reportaje Gabriel con el cual me tuteo y es un amigo es nombrado miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos Gabriel recibe un montón de premios más creo que Bernardo Usai creo que lo nombran el investigador del año un hombre de una enorme humildad pero que además este doctor en bioquímica ingeniero molecular afirma y lo voy a leer textualmente aunque lo dije muchas veces que hacer ciencia es un compromiso social hacia la gente que la está pasando mal fíjense fíjense ustedes un experto en cáncer que ha tenido logros y que está en camino a ir a la búsqueda de terminar con sus aportes porque la ciencia es una cadena de erlabones el científico el científico entiende mejor que nadie aquello de reemplazar el yo por el nosotros él está haciendo este aporte a la cura del cáncer nos hemos metido en su vida y hemos analizado y estudiado Tania como comunicador social cada pregunta como ustedes lo van a poder comprobar ahora para todos ustedes un hombre que tiene en su corazón y en su accionar al judío Jesús atención país transportel patagónica eficiencia esfuerzo y avanzada tecnología para apuntalar el desarrollo energético de Argentina OTEC la empresa líder en fabricación y comercialización de sistemas de tuberías de PRFB presente en los principales acueductos del país y la región UDA al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública Gárgola Ediciones un sello con más de 15 años de vida apoyándose en su colección modelo para armar con más de 60 clásicos de la literatura con traducciones propias y prologados por escritores y especialistas trabaja en la elaboración de un catálogo abierto de autores nacionales reconocidos y escritores y escritores de la nueva generación y escritores de la nueva generación y observarán y espressed y escritores de la nueva generación espiritual �� de la nueva generación